En esta gran esquina, en la esquina más caliente de Sica Sica, nuestra callana está presente, nuestra comunidad para vivir gracias a nuestro compadre Mario, a nuestra hermana, a su señora esposa, también le brindamos otro cariño especial. Todo listo, todo preparado. El estilo inconfundible, la voz de Hernán, aquí está. ¡El Ipsis de Cochabamba! Y la maldita salida, me lo se ríe. ¡לazo, uh-oh! ¡Lazo, uh-oh! ¡Lazo, uh-oh! ¡Vay, ay, ayAL! ¡Ajera, a una vantelita! ¡Lazo, uh-oh! ¡Otra vueltita, oh-oh, oh! ¡Media vueltita, oh-oh! Estoy encarcelado, encarcelado de tu amor Qué triste es la vida cuando no hay comprensión Dejaste que te amara, me acostumbraste a ti Eres mujer malvada, mujer sin corazón Porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar Porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar ¿Dónde estás? El Pasito de Coyana Pasito Coyana, Pasito Coyana Es el Pasito, el Pasito, el Pasito El Pasito Coyana Eso, 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 eso Arriba, arriba Coyana Pasito Coyana Pasito Coyana Pasito Coyana Arriba, arriba Coyana Estoy encarcelado, encarcelado de tu amor Qué triste es la vida cuando no hay comprensión Dejaste que te amara, me acostumbraste a ti Eres mujer malvada, mujer sin corazón Y dice Porque te quiero, porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar Porque te quiero, porque te extraño Estoy enamorado, no te puedo olvidar Pasito Coyana Pasito Coyana Pasito Coyana Pasito Coyana No sé que ya me ha pasado para mi pañera al sol Que hoy no sé por qué me has dejado de cruzar de mi gran amor El puñal que tú te has matado con dolor de detención Que hoy no sé por qué me has dejado de cruzar de mi gran amor Yo le lloré por tu amor, aunque me sangre el corazón Yo le lloré por tu amor, yo le lloré por tu amor Sufrí, sufrí por tu amor Yo le lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Arriba las manos, Coyana Arriba las manos, Coyana Arriba las manos, Coyana Arriba las manos, Coyana Yo le lloré por tu amor, yo le lloré por tu amor Que hoy no sé por qué me has dejado de cruzar de mi gran amor Arriba las manos, Coyana Y ahora no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón Ahora no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón Yo le lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Yo le lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Y un saludo ¿Dónde está? La señora Mari Leiva Producciones Un saludo Y el pasito, el pasito ¡Cuyacita! ¡Cuyacita! Para mis amigos de La Paz Hermanos, colegas, músicos Amarados Un saludo ¡Bien! 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 No te recuerdas más, la vida que sigo no me anheló sufrir jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar No me pides que te olvide, olvidarte jamás jamás Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar No me pides que te olvide, olvidarte jamás jamás Eso, hey, 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 baila, baila a los pasantes 2015 Eso, así, yo ¡Eh, oh, eh, 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 oh, si, yo Báinalo Lubia, braje, cobrero Por quererte subo, por amarte yo Ahora estoy sufriendo, no quieras vivir Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo Cuando te marchaste, me llamo, mi amor Como pude amarte, con todo mi amor Como pude amarte, y otra vez el ver Como pude amarte, con todo mi amor Como pude amarte, y otra vez el ver Como pude amarte, con todo mi amor Como pude amarte, y otra vez el ver Como pude amarte, con todo mi amor Como pude amarte, y otra vez el ver Como pude amarte, con todo mi amor Ese es un rato, y otra vez el ver Señor Jota, una más, una más Una más ¡Minosa! ¡La Huancaca! ¡Eh, eh, 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 eh Con las manos arriba Manos arriba Manos arriba ¿Dónde están los universitarios? ¿Pagabundos? ¿Polición? ¿Cómo dicen? Con un pagabundo que recorre Con las calles cantando así ¿Cómo? Soy orgullosa, rara, compagna Y le digo a mis amigos ¿Cómo? Con un pagabundo que recorre Con las calles cantando así ¿Cómo? Ya no soy el universitario Ahora soy un pagabundo Con mi cantor Con mi cantor A todos alejaré Ya no soy el universitario Ahora soy un pagabundo Ahora soy un pagabundo Con mi cantor A todos alejaré Eso Con un pagabundo Con mi cantor Por las calles cantando así Cuando mi barra me acompaña Y le digo a mis amigos Un malamundo que me corre Por las calles cantando así Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Por mi cantor alegraré a todo el mundo Por mi cantor a todos ya dejaré Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Por mi cantor alegraré a todo el mundo Por mi cantor a todos alegraré ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Uh! Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo Con mi canto a todos alegraré ¡Suelta el nivel! 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 ¡Suelta! ¡Suelta el nivel! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, gracias, gracias